Se está visibilizando más. Está cambiando, o sea, antes ibas por una obra en construcción y había, no sé, trabajadores y mínimo 10 te gritaban algo. No creo que todavía haya menos acoso. Ahora nunca me está pasando y cada vez son menos los hombres que me están diciendo cosas. No, peor, hay hombres que se lo tomaron muy como sexista todo y hoy en día hay cero tolerancia, también, de parte de los dos lados. A partir de ahora, si vas por la calle y te gritan una guarangada, te tocan bocina, te silban o te manosean, será considerado violencia contra la mujer. Me dicen como yo te lo digo con respeto. Alguna vez le habré dicho algún piroco a alguna chica. Realmente no te pedí tu opinión sobre nada. Me parece un poco innecesario. Cualquier forma de intromisión hacia una persona que no lo solicita resulta en una forma que puede interpretarse como acoso. ¿Cuántas mujeres manifiestan que circulan por la calle con auriculares para no escuchar qué les dicen o qué comentarios les gritan? Bueno, en ese sentido, todas hemos sufrido situaciones de piropo, de acoso, que van desde el piropo que parece inocente hasta un comentario, muchas veces incluso hasta una cuestión que se traslada a lo físico, que te tocan, que te manosean. Pasando en limpio con la nueva ley, se considera violencia contra las mujeres cuando una o más personas dicen expresiones verbales o gestos con connotación sexual que dañan la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Siento que todos los días nosotras mismas nos tenemos que defender de las cosas que nos pasan diariamente desde que somos chicas. A cualquier mujer le preguntás si alguna vez lo sufrió y a todas nos pasó. Si pasan y te dicen qué linda que sos y viste, qué sé yo. Que te digan algo desde lejos no está mal. En lo personal reacciono a veces con pedagogía, depende del piropo y muchas veces realmente con pedagogía. Digo, muchas veces hablo, mirá, no me gusta que me digan estas cosas, ¿por qué te crees que tenés derecho a decirme esto? Y otras veces reacciono de una manera más radical, depende también del humor del día y también de lo que recibí del otro lado. Las mujeres nos damos cuenta de cuánto un piropo es respetuoso. Que empiecen a decirme cosas, que estén muy cerca de mí, que no me dejen en paz y ya es acoso. El sentirte como un objeto. Violentada, un poquito violada. Mientras nos preguntamos cuáles son los grises entre un piropo lindo y lo que consideramos una guarangada, en ningún momento en ese análisis nos estamos preguntando si la mujer consintió ese piropo, si la mujer tiene deseo de consentir ese piropo. En estos momentos de cambios sociales y que todas nos damos cuenta y vivimos ese acoso constantemente, es importante sentirnos avaladas por alguna ley. Minimizado desde siempre, el acoso callejero resulta una problemática que no cede y termina afectando nuestros cuerpos, nuestras mentes y rutinas. Allá por el 2016, muchas personas nos han dicho que éramos exageradas, que exagerábamos en vincular un piropo o lo que podía ser un halago con un tipo de violencia. A raíz de él no nos callamos más, hemos también decidido y remarcado sobre esta problemática que también intentamos hacer visible. Por lo tanto, hemos ido dando un avance en el empoderamiento. El 93% de las mujeres dijo haber sufrido acoso callejero alguna vez en su vida. El 45% que algún hombre la siguió por la calle sin su consentimiento. Y al 36% algún varón la tocó o le mostró sus genitales. Todas hemos sufrido situaciones de piropo, de acoso. Volvía de la facultad, tenía 18 años. Estaba yo camino a mi laburo. El 90% evita pasar por lugares oscuros, alejados, aislados o con poca gente. Un tipo en un auto, lo que más me inquietó fue que venía despacito, digamos, no avanzaba, no avanzaba al lado mío. El 73% evita contacto visual con extraños. Hasta una cuestión que se traslada a los físicos, que te tocan, que te manosean en un subte, en un colectivo. Se me pegó un señor bastante mayor, desde que me bajé de la parada estaba detrás de mí. Guarangada, tras guarangada. Si le quería algo con su parte íntima. El 83% cruza de vereda. A una amiga la habían tocado en la calle, incluso. O sea, ya como pasó lo verbal. Y el 50% de las mujeres usa intencionalmente ropa que no llame la atención. Y fuimos con dos policías y les dijimos lo que había pasado. Y nos dijeron, y bueno, nosotros no podemos hacer nada. Y se rieron de la situación. Le terminé llamando a mi mamá para que me fuera a buscar. Traquicardia. Empecé a correr y ya el señor se quedó detrás. La aprobación de la ley de acoso sexual callejero implica para nosotras claramente un avance en materia de violencia de género, ya que es una de las violencias más invisibilizadas y más naturalizadas. Está muy bien que como política pública el Estado sea garante de decir, bueno, el acoso callejero es una forma de violencia que sufren las mujeres. A nivel pragmático, la realidad es que si seguimos solucionando las cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, desde el punitivismo, es decir, desde el castigo, hay cuestiones culturales que no se van a saldar nunca. La sociedad hoy necesita una revisión completa desde la educación sexual integral. El cuerpo de la mujer no es un cuerpo que se puede objetivar para el deseo masculino desde la vía pública. Si alguien te hace sentir incómoda por la calle, ¿lo denunciarías? Sí. Sí. Sí, porque sobrepasan los límites. Sí, y lo bueno de estos últimos tiempos es que no se siente más acompañada. Si yo no te conozco, no quiero recibir tu piropo, no quiero saber qué pensás de mí, no quiero que me sexualices. ¿Cuál es tu límite? Pénsalo, pregúntale a tus amigas Telefem. El debate es de todas.